Monterrey, N.L. Épico, así puede calificarse el toquín de una leyenda del metal. Monterrey cumplió con los regios en su presentación en el Café Iguana que a todo mundo puso a moverse frenéticamente y cantar a alto volumen las rolas que se han convenido en clásicos del metal sinfónico. Monterrey, N.L. Épico, fue el penúltimo concierto de la gira que comenzó el 1 de febrero en Alemania. Y terminó en Chihuahua el 9 de junio. En total 82 conciertos, 115 días de gira, 38 países, 11 conciertos solo en México, 35 días y 25 vuelos en América Latina. Pero la noche era de Monterrey, entonces ¿por qué no derrochar energía y sobre todo música? Declist y Evangelist, Nifelheim, Typhon, Arro, Frotten de San, fueron desfilando ante el embeleso de los más de 700 asistentes, Lemuria, Temple of Jerusalem, Son of the Staffs of Time, se escucharon también. Cuando todo parecía terminar, volvieron con las canciones más populares, en las que mostraron su amor por México con banderas, el sombrero y hasta una playera del chicharito. Así se escucha Arn, The Rise of Sodoma and Gomorra, y, tu mega Terion, se apagan las luces pero no los ánimos y la banda corresponde con el segundo en core, la majestuosa Quetzalcoatl. Ahora sí, a dormir, noche maravillosa la de Terion, toda la banda bien portada y el adiós entre porras y cánticos. ¡Gracias!